Buenos días, iba a empezar a hablar en inglés y de repente me he dado cuenta de que aquí estamos todos en español. Buenos días, bienvenidos al área verde de ciencia. Vamos a comenzar con una mesa redonda sobre salud y health. Esto sí es en inglés, vale. Es que luego tenemos otra de salud. Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo por el streaming. Acordaos de que tenemos dos hashtags para que sigáis la charla, que es cpmilenio y cpci. Y bueno, yo le voy a dar paso a Tonchu Campos, que es director de innovación y emprenduría de la Universidad de Deusto, para que dé comienzo la mesa redonda. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta mesa redonda sobre e-health. Tenemos nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía, los profesionales. Tenemos un panel de lujo, un panel de lujo que nos va a intentar ilustrar, para abrir después un rato de coloquio, sobre dos tipos de públicos, como decía antes, la ciudadanía y los profesionales, y cómo las TIC nos pueden ayudar a un trabajo más colaborativo entre ambos colectivos, cómo además las TIC también están ayudando a la propia administración, a los profesionales, a los proveedores, a trabajar en entornos colaborativos, cómo las TIC nos ayudan también en investigación, en diagnóstico, cómo también las TIC están ayudando a la ciudadanía a asociarse, a convivir, a compartir, incluso estados emocionales. Así que yo tengo la suerte de presentaros ahora a nuestro primer miembro del panel, a nuestro primer orador, Ignacio Molina, es el vicerector del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de aquí, de la Universidad de Granada. Él es también médico, especialista en inmunología, investigador, reputado en este área, y nos va a abrir esta mesa redonda con un planteamiento general sobre las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a este entorno de la salud, y además sobre unas prácticas, unos casos en los cuales ya, bueno, estas tecnologías están funcionando, están aportando más valor a la ciudadanía en general y a los profesionales, investigadores, administración, entidades, etcétera, en general. Ignacio, un placer. Bien, buenos días. Bueno, yo quiero comenzar mi presentación haciendo una reflexión general. Yo no soy informático, yo soy médico. Y cuando a un médico le preguntas que introduzca cualquier tipo de procedimiento nuevo, ese procedimiento que se introduce tiene que mejorar necesariamente lo que existe. Si no, no tiene el más mínimo sentido, porque aumentaría enormemente la complejidad en el manejo de los pacientes, generaría costos adicionales y al final generaría una carga de trabajo que no se corresponde con un beneficio para el paciente que recordar es el fin último que todo médico y todo sistema sanitario persigue. Luego, si estamos hablando de aplicaciones de las TIC a la biomedicina y a la salud en concreto, debemos de pensar que efectivamente hay algunos beneficios. Y esto es lo que yo quiero compartir con todos ustedes hoy. ¿Por qué estamos haciendo este esfuerzo tecnológico y qué estamos buscando mediante la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación a la salud? Yo voy a hablar de las razones por las que nos estamos metiendo en este lío. Y, en primer lugar, yo quiero mencionar una de las razones principales, es mejorar la eficiencia del sistema. En segundo lugar, mejorar el seguimiento de los pacientes. En tercer lugar, mejorar las relaciones médico-paciente. A continuación, mejorar el tratamiento y las opciones terapéuticas. Mejorar el conocimiento de los pacientes que tienen sobre su propia enfermedad. Mejorar la formación de los profesionales. Y hablaré, finalmente, de algunas plataformas que nos dan soporte. Como todos ustedes saben, una de las principales preocupaciones de todas las autoridades sanitarias es mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Es decir, cómo conseguir el máximo beneficio para el paciente con el mínimo costo posible. Teniendo en cuenta que en los estados occidentales, en Europa occidental, está mayoritariamente sufragado con fondos públicos. En España, la inversión que se hace en salud, el gasto sanitario, representa aproximadamente el 9% del PIB de España. Tenemos ejemplos como en Estados Unidos, donde representa más del 16% del PIB de Estados Unidos dedicado a salud. Luego, por lo tanto, entre el 16% y el 9% hay un margen de mejora y de incrementar esta eficiencia del sistema. Por lo tanto, debemos de reducir costos, siempre y cuando esto no implique un perjuicio para el paciente. No vamos a cortar, porque sí, vamos a cortar en lo superfluo para mantenerlo fundamental. Los sistemas informáticos, la informatización que ha llegado hace unos años a los hospitales, han mejorado enormemente estos aspectos. Por ejemplo, se han mejorado enormemente los costos. Como todos ustedes saben, en la mayoría de los sistemas sanitarios, al menos en Andalucía, todos los usuarios del sistema de salud tienen una tarjeta con un chip. En ese chip está cargado la información relevante que tienen que tener accesible de manera rápida. Por ejemplo, lo que se ha denominado la receta electrónica. Es decir, hacemos estos procedimientos para mejorar costos, pero no es solo eso. La receta electrónica permite introducir al sistema sanitario en ese chip la prescripción durante un periodo de tiempo, de tal manera que el paciente, simplemente presentando su tarjeta en cualquier farmacia, recibirá el medicamento correspondiente, porque el sistema irá detrayendo del máximo número de cajas que le han sido prescritas hasta que al final se agota. Pero también esto ha permitido, por contra, saber exactamente cuánto está gastando cada paciente y cuál es el costo sanitario que cada paciente está incurriendo en medicamentos, por ejemplo. Queremos mejorar el seguimiento del paciente. Hace cinco o seis años, el Servicio Andaluz de Salud extendió por toda su red un programa informático que se llama DIRAYA. Este programa informático trata de recoger todos los elementos relacionados con los pacientes. Gestiona, necesita, gestiona el historial clínico del paciente, etcétera. Esto que ha representado, representó un esfuerzo tremendo a la hora de ponerlo en marcha. La plataforma no funcionaba correctamente y hubo muchísimas quejas por parte de los profesionales, pero, sin embargo, hoy en día, cuando el sistema funciona, que es habitualmente, funciona realmente muy bien y permite tener acceso a todos los datos que son relevantes para los médicos que están atendiendo a este paciente. Es decir, estamos convirtiendo y estamos realizando la historia clínica electrónica. Podemos tener acceso a todos los datos relevantes. Esto ha sido un gran paso adelante. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Yo creo que tenemos todavía que dar pasos adelante en este sentido. Y, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes en algunos hospitales de Estados Unidos. En cada cama del enfermo hay un ordenador, de tal manera que cuando el médico accede a visitar al paciente en su cama, en lugar de llevar la tradicional historia clínica en papel, como todavía seguimos llevando en España, simplemente se introduce en ese ordenador que tiene la cabecera del paciente, consulta todos los datos que son cargados en tiempo real, todas las pruebas complementarias, radiografías, resonancias, analíticas, etcétera, y, por lo tanto, tiene acceso inmediato a todos los datos relevantes al paciente. Esto nos queda por hacer. Bueno, queremos realizar o introducir las TICs en la salud porque queremos mejorar las relaciones médico-paciente. ¿Me podrán decir que cómo un sistema informático puede mejorar la relación médico-paciente? Bueno, pues simplemente haciendo al médico más accesible. Los pacientes necesitan tener una manera de comunicarse de manera directa con el médico y sin necesidad de tener que ir a la consulta con el tiempo que esto necesita, pueda hacerle una consulta acerca de su tratamiento o pueda hacerle una consulta, pues acerca de cualquier síntoma adverso que se pueda estar notando. Esto ya lo estamos empezando a hacer. Y hay un proyecto pionero, del que les quiero hablar brevemente, que se llama Lucano Online, y es un proyecto piloto que está llevando a cabo la unidad de gestión clínica del Centro de Salud Lucano, en Córdoba, en el que ha implementado esta plataforma, mediante la cual los pacientes pueden tener acceso directo a los médicos de su centro de salud, formularles las consultas que estimen oportuno y poder, de esta manera, tener un acceso mucho más rápido. Queremos también mejorar el tratamiento y en esta mejora del tratamiento hay dos elementos fundamentales. Es el fundamental la telemedicina. Necesitamos que los médicos de familia tengan un acceso rápido, poder evacuar una consulta al hospital de referencia, en tiempo real, mientras tienen al paciente en la consulta. Es decir, necesitamos que los hospitales comarcales, los centros de salud, puedan tener acceso fácil a los centros hospitalarios de referencia, de tal manera que eviten, en muchos casos, tener que mandar al paciente a estos centros con la sobrecarga que esto implica para los centros hospitalarios y molestias para el paciente. Por ejemplo, si tuviéramos un eficaz sistema de telemedicina, algunas especialidades como, por ejemplo, la dermatología, verían reducidas de manera muy significativa su necesidad de enviar o de ver pacientes que sean referidos a ellos por los centros de salud. Simplemente, el que el médico de familia pueda tomar una imagen de la lesión que tiene el paciente y pueda transmitirla en tiempo real con el especialista en el hospital, ahorraría la necesidad de enviar a este paciente a un hospital especializado. Por tanto, disminuyendo de manera notable la carga que los hospitales de referencia sostienen en este momento. También es importante los servicios de teleasistencia. Y en estos servicios de teleasistencia vamos a referirnos a los casos en los que los pacientes que tienen algún tipo de limitación pueden tener una fácil control. Por ejemplo, me estoy refiriendo a pacientes con síndrome de Alzheimer, por ejemplo, en el que podemos monitorizar dónde están, podemos hacer un seguimiento de manera que sepamos exactamente que están moviéndose dentro de un perímetro de seguridad. Queremos también mejorar el conocimiento que los pacientes tienen de la propia enfermedad. Y, por ejemplo, aquí hay una iniciativa pionera muy interesante de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la que tiene un canal de vídeo en el que se dan consejos muy valiosos, por ejemplo, sobre nutrición saludable, por ejemplo, sobre algunas patologías difíciles de sobrellevar, como puede ser fibromialgia. El acceso a todos estos recursos facilita, a su vez, el conocimiento de los pacientes sobre su propia enfermedad. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. Tiene la ventaja indudable de que ha favorecido la implicación de los pacientes en redes para compartir su enfermedad. Por ejemplo, son especialmente ejemplares las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. O las asociaciones, por ejemplo, es muy activa también la asociación de pacientes con ataxia teleangiestasia, donde tienen construida toda una red que permite construir una relación, tener acceso a profesionales, hacer seguimiento de los avances que se están produciendo en la enfermedad y, sobre todo, tejer una red social que sobrelleve patologías que son muy complicadas de abordar en solitario. Pero, ojo, esto tiene un problema y tiene un lado negativo. Y es que los pacientes leen demasiada información técnica que no procesan adecuadamente y, por lo tanto, se ponen en una situación de discutir al médico especialista lo que les está pasando. Y esto es profundamente negativa y esto está pasando continuamente. El paciente, por mucha información que tenga, no es el médico. Y esto es el lado oscuro de la información tan fácilmente accesible. Finalmente, queremos hacer una mejora de la formación de los profesionales. Necesitamos, hoy más que nunca, mejorar esta formación a lo largo de la vida. Y las plataformas telemáticas son especialmente adecuadas para estos entornos. Todo esto se está ya traduciendo en plataformas concretas. Y yo quiero hablar de dos muy brevemente. En primer lugar, quiero hablar de una experiencia especialmente exitosa en Andalucía que es el Living Lab Salud Andalucía. Los Living Lab son entornos, son foros en los que se pretende solucionar problemas reales del entorno del usuario de la salud. En este caso, lo que tratamos es de traer a los hospitales, a los médicos, en contacto con las empresas de la tecnología, de la información y la comunicación, de tal manera que se puedan resolver problemas que tienen estos hospitales en concreto. El Living Lab Salud Andalucía lleva funcionando como tres años. Y en estos años se han aprobado como unos 20 proyectos que han resultado de poner en contacto las necesidades de los hospitales y de los profesionales con las empresas de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto de hardware como de redes y de software. Y podría mencionar algunos, por ejemplo, programas de monitorización cardíaca, el programa Lucano Online del que ya he hablado, por ejemplo, el sistema SARA, sistema de atención remota avanzada, sistema de expertos en electrocardiografía, etcétera. No quiero detallar todos los 20, pero sí quiero resaltar que esta plataforma única junta en un foro común las capacidades de las empresas con las necesidades de los profesionales sanitarios. Se discute cuáles son las necesidades y se ponen mecanismos para poder solucionar estos entornos. Y, finalmente, quiero hablar también de entornos que aproximan las TIC con la salud. Y, en especial, pues me quiero referir al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, en el que es un ejemplo, precisamente, de esta integración. El PTS, el Parque de la Salud de Granada, está especializado en salud. Y tenemos aproximadamente unas 60 empresas ya instaladas en el parque. Pero de esas 60 empresas, la mitad son empresas TIC, son empresas de tecnología de la información y la comunicación. que trabajan en cualquier cosa, no, están trabajando en aplicaciones para mejorar la salud. Y así hay empresas que han desarrollado sistemas para, pues, por ejemplo, poder desarrollar programas de entrenamiento personalizado, de tal manera que se pueda monitorizar a los pacientes que desean hacer un entrenamiento, que les marque pautas concretas de entrenamiento, empresas que han desarrollado sistemas inteligentes que pueden resolver dudas de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en toda estrategia, en toda esta estrategia de aplicación de las TIC a las comunicaciones, quiero, finalmente, referirme, y ya de esto sirve de entrada a la presentación que va a hacer Silvia, de la importancia que tiene Telefónica y Más D en el proyecto del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. Como ustedes saben, y salvo que Silvia me corrija, Telefónica y Más D tiene siete centros de investigación en todo el mundo, cinco de ellos en España, uno en Granada. Y es un elemento fundamental del parque. ¿Por qué? Porque el centro de Granada, de Telefónica, está trabajando en este tipo de aplicaciones. Y ya han puesto, ya han presentado, al menos cinco proyectos que han visto la luz. Hay proyectos interesantísimos, no de videoconferencia, sino de transmisión de datos e imágenes en tiempo real, de tal manera que un hospital comarcal pueda relacionarse con un centro de referencia en tiempo real, intercambiando datos, imágenes, radiografías, resonancias, etc., y establecer un diagnóstico. Tienen proyectos interesantísimos que tienen que ver con la monitorización de enfermos de Alzheimer, de tal manera que se puede hacer un seguimiento de dónde están, en qué entorno están y si está sobrepasando ese perímetro de seguridad. Tienen proyectos que tienen que ver con el lenguaje de sordos, de tal manera que se puede servir de interpretación y proyectos que tienen que ver y son especialmente exitosos a la hora de rehabilitar, es decir, de mandar ejercicios de rehabilitación de los pacientes en su casa. No es necesario que un paciente esté yendo al hospital para un programa de rehabilitación todo el tiempo, lo puede hacer en casa, pero ¿cómo sabemos si lo está haciendo bien? El sistema desarrollado por Telefónica y Más de Engranada hace exactamente eso, marca el programa, delimita qué tipo de ejercicios están haciendo y además notifica si lo está haciendo bien o no, de tal manera que se reducen extraordinariamente la necesidad de estos pacientes para ir al hospital y la necesidad de sobrecargar los servicios de rehabilitación. Yo, por tanto, quiero finalizar diciendo que efectivamente la introducción de las TICS ha supuesto un avance notable en los sistemas de salud, en la práctica médica que vemos cada día y que, en mi opinión, lo que hemos visto hasta el momento es solo el principio, puesto que sí que estamos viendo ya beneficios claros y, por lo tanto, esperamos que esto siga hacia adelante. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Ignacio, yo creo que nos has dado una visión holística de TIC y servicio de salud, servicios también sanitarios, beneficios, algún handicap que otro, pero yo creo que nos ha situado el escenario, el marco en el que el resto de ponentes nos van a plantear sus aportaciones. También ya habéis visto que Ignacio ha cumplido el horario, tenemos, no he dicho al comienzo, unos 15 minutos por orador para que después nos dé tiempo a un ratito de coloquio. Ahora tenemos a Silvia Delmas, ella es gestor de proyectos de salud y de bienestar social en Telefónica. Ignacio ha hecho casi una presentación de la aportación de Telefónica al ámbito de la salud y del bienestar social. Así que, Silvia, cuando quieras. Gracias, Silvia. ¿No quiere ir? Es lo que tiene la tecnología. Bueno, pues agradecer al Campus Party de Granada la invitación a estar en un público conectado, que no es lo habitual, curiosamente, porque realmente, porque si cada vez estamos todos más conectados, no hablar de una sanidad conectada en la que nuestro modo de relacionarnos con el médico sea distinto y sea lo que para muchos de los que estáis aquí es lo habitual, sobre todo cuando hay una razón de peso y es que el sistema sanitario en su modelo actual parece que es insostenible, que es lo que quiero reflejar un poco aquí con esta imagen y que es algo que, bueno, pues que debido a muchos factores como son el envejecimiento de la población y el escaso número de nacimientos, cada vez es más decreciente el número de nacimientos, pues hace que los recursos sean cada vez más limitados para atender a toda esa población. Si además el propio éxito del sistema sanitario en lo que es la curación de enfermedades como pudiera ser el cáncer, que las acaba convirtiendo en enfermedades crónicas con las que podemos vivir y por tanto las hace más prevalentes, pues hace que dependamos más de este sistema sanitario, algo tendremos que hacer para poder hacer que la ecuación salga rentable y todos podamos seguir llevando vidas saludables. En este sentido parece natural que ese reto de transformación del sistema asistencial pase por lo que a una empresa como Telefónica le resulta bastante familiar y es algo que a vosotros también os resulta bastante familiar y es la ubicuidad, el poder estar en contacto y relacionarnos desde cualquier sitio, en cualquier lugar, el pasar de una medicina más bien reactiva que nos atiende cuando tenemos un problema a una medicina proactiva en la que nosotros formamos parte también de toda esa cadena del cuidado y somos responsables de la gestión de nuestras propias dolencias, de un sistema centrado en la curación a precisamente prestar apoyo para poder centrarlo en lo que sería la prevención y ese cuidado, un sistema que nos arropa, que nos apoya, que no solo se acuerda de nosotros cuando estamos muy malitos, sino que nos atiende y nos acompaña a lo largo de lo que pueda ser todo un proceso, una enfermedad larga como pueda ser una enfermedad crónica, evitando justo lo que serían los momentos de ansiedad que acompañan justamente no solamente al paciente sino también al familiar y al entorno que rodea todo el paciente. De un sistema fragmentado del que estamos en estos momentos pues empezando a ver un poco la salida y la luz a un sistema conectado e integrado y de un sistema basado sobre todo en lo que es la generación de datos, que es lo que hasta ahora pues hemos conseguido ir almacenando mucha información, muchos datos, pues a un sistema más inteligente que nos permita precisamente dotarle de esa productividad. Todo esto pues realmente nos da lo que serían las claves de esa innovación necesaria en el modelo de atención, en el modelo asistencial, en el que un entorno conectado como el que estamos viendo aquí pues entiende que debería de ser su razón de ser y el modelo natural digamos de relacionarse con lo que serían los profesionales sanitarios también y muchos más actores que intervienen en un sistema de atención tan complejo como es este. Esas claves son la reestructuración en torno a lo que es el paciente crónico, que es el que prevalece más en el tiempo, fomentar el autocuidado como una parte esencial de esa prestación, favorecer lo que es el seguimiento continuo integrado a lo largo del tiempo y en cualquier lugar y en cualquier condición y esto pasa por que las tecnologías formen parte natural como hoy en día forma parte natural las tecnologías de nuestro día a día. No debería de ser ya una excepción porque hablamos de inversiones TIC, si hoy en día el modo de relacionarnos es TIC, realmente deberíamos de estar hablando de cómo esa tecnología realmente es parte de ese proceso asistencial y no mencionarla siquiera, sino ser parte, una parte más del proceso. Muchos de los que estéis aquí yo sé que esto entendéis y en otros foros cuesta más hacerlo entender. Nuestro objetivo como operadora es contribuir precisamente a esa transformación del sector sociosanitario hacia un modelo más conectado y más sostenible, conectando como bien ha dicho antes Ignacio a los pacientes con el sistema para potenciar una relación más continua entre ambos, llevar el hospital al hogar porque tenemos que estar siempre desplazándonos y además a lo largo de los distintos niveles asistenciales cuando muchos de los apoyos o prestaciones que se dan ahora mismo podrían tener una continuidad en lo que es el hogar favoreciendo o evitando los episodios agudos que se dan en muchas enfermedades crónicas como pueda ser la diabetes. Aportando tranquilidad y asistencia a lo que es, como hemos dicho antes, no solamente el paciente sino el entorno familiar. Movilizando las herramientas de los profesionales, lo que comentábamos, tenemos muchos datos pero el profesional sanitario es principalmente móvil. ¿Por qué no movilizamos esas aplicaciones y aprovechamos para simplificar los procesos que están estructurados conforme a un sistema que está organizado en torno a otro modelo de relación que hoy muchos no entendemos? Interconectando a los profesionales entre ellos para conseguir un mayor conocimiento y una compartición de ese conocimiento que permita precisamente anticipación y desplegar para todo ello lo que son las infraestructuras necesarias para soportar lo que sería un mundo de verdad conectado. Para ello en Telefónica como operadora estamos desarrollando un mapa de soluciones y servicios con foco en eHealth porque hemos entendido que es un sector donde nuestro know-how puede ayudar a acelerar el proceso de transformación que está viviendo. Unas soluciones que organizamos en torno a tres ejes fundamentales y que responden a los ejes que antes ha apuntado también Ignacio. Por un lado dotar de mayor calidad del sistema y en este sentido servicios que faciliten al paciente esa conexión con el sistema lo que llamamos un CRM sanitario o por qué no una carpeta de salud personal donde cada uno incorpore los datos de los distintos niveles asistenciales o incluso los distintos países por los que ha ido teniendo alguna atención médica hasta llegar a lo que sería la gestión de crónicos que seguro que Ricardo nos aporta luego una experiencia práctica que están viviendo realmente en País Vasco de lo más interesante y que es una punta de lanza en lo que es el impulso de todo este modelo de transformación. Pasando por lo que sería en el entorno profesional el eje de buscar la productividad, servicios para los profesionales sanitarios poniendo foco sobre todo en esa movilización y aprovechando que la movilización nos sirva para realmente simplificar los procesos y por tanto hacer la vida más fácil a nuestros profesionales y que nos puedan atender mejor. En este sentido yo creo que realmente el móvil y los tablets sobre todo el tablet revolucionará y está revolucionando lo que es el entorno de la atención sobre todo lo que son profesionales de planta, de hospitalización, de urgencias, de enfermería realmente es como pueden aprovechar toda esa información que está en los sistemas. Y por último la eficiencia eficiencia que es una palabra clave en un entorno de crisis como el que nos encontramos y donde el foco estaría en que todas las infraestructuras, la gestión de infraestructuras acompañe a poder hacer un aprovechamiento mejor de todos los recursos. ¿Cuántas veces nos encontramos con un montón de call centers descentralizados cuando hoy en día podemos tener tecnología de contact center on demand en la nube que permita optimizar lo que es la deslocalización de agentes utilizando infraestructuras comunes lo que sería realmente una red de servicios compartidos? ¿Por qué seguimos defendiendo nuestros nichos si de verdad nos creemos que estamos en crisis? Simplemente hacer un zoom en estos entornos lo que comentábamos, el CRM de salud que sería servicios multicanales que van desde lo más simple que sería simplificar los trámites administrativos al ciudadano, al paciente como es por ejemplo la cita previa a través de web, a través de móvil, a través de cualquiera de los canales al alcance del ciudadano a lo que sería dotar de las herramientas necesarias al propio usuario para hacer esa gestión de la salud que por otro lado estamos demandando puesto que tiene que ayudar al sistema sanitario a hacer que esto sea sostenible. Por otro lado lo que comentábamos en el entorno del profesional, las soluciones de productividad móvil para profesionales de la salud. A día de hoy ¿por qué no un Apple Store de aplicaciones que permita realmente al profesional atender mejor y de forma más simple al paciente? Estamos hablando de desde lo más complejo que sería la estación clínica móvil a herramientas de asistencia remota para procesos puntuales probablemente más sencillos de poner en marcha a lo que sería la gestión de recursos incorporando lo que es la localización, sistemas de RFID, BIDIS, etcétera que pueden ayudar a hacer realmente más factible la trazabilidad de lo que es el paciente dentro y fuera de lo que es el entorno sanitario y la formación y soporte como un elemento clave de valor añadido que a día de hoy a través de las tablets pues es accesible a cualquier profesional. Buscar contenidos que resulten atractivos para empezar a aportar valor. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo importante en aglutinar datos, tenemos ahora que de verdad ser capaces de hacer algo con esos datos y hacer que el ciudadano, profesional, paciente, familiar, vea el valor de todas esas inversiones realizadas. La clave de estas soluciones es que sean soluciones multidispositivo que sirvan para simplificar los procesos y algo que lo que estamos viviendo a día de hoy precisamente con toda esta movilización es la tendencia que hay a trasladar lo que hacemos a día de hoy a una pantalla distinta cuando sabemos todos que la usabilidad es totalmente distinta en función del dispositivo al que estemos. movilicemos las aplicaciones en función del dispositivo y aprovechemos ese salto que hay que dar para realmente simplificar esos procesos y priorizar esa usabilidad porque si no estaremos haciendo lo mismo con los mismos mimbres y de la misma forma. Y sobre todo educar en lo que es la seguridad, en lo que es la utilización de todos estos móviles. No somos conscientes de la información que muchas veces está en todas estas tablets que andan por ahí sin ningún tipo de seguridad, con acceso a contenidos muy sensibles porque estamos hablando de salud, de sanidad, de datos muy sensibles para el ciudadano y que realmente si no educamos a nuestros profesionales y a los ciudadanos en el uso de esas tablets haciendo que realmente haya simplemente un acceso, una identificación a la hora de acceder al mismo o incluso haciendo una gestión extremo a extremo de lo que es esos dispositivos no estaremos cumpliendo con el paradigma que nos planteaba antes Ignacio de facilitar las cosas al entorno, no complicarlas más. Necesitamos buscar soluciones extremo a extremo en las que contemplemos toda la cadena que da soporte al proceso y buscando qué dispositivos se adapta mejor a cada uno de los procesos y a cada uno de los perfiles en donde priorizamos esa movilización. En el ámbito de las infraestructuras, de la gestión integral de infraestructuras y lo que sería la eficiencia, pues lo que decíamos, centros de servicios compartidos que permitan además apoyo de recursos deslocalizados para el diagnóstico, para una segunda opinión médica que añada más credibilidad y más transparencia y más calidad a lo que es el diagnóstico y en este sentido, pues sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen, que en cualquier entorno del que nos rodea como vemos va a más, tener la redundancia necesaria para dar la calidad a los profesionales y la tranquilidad de estar actuando, pues si cabe, mejor que lo que lo hacen hasta ahora. Y como decíamos, yendo al extremo, favorecer esa transformación del modelo hacia lo que es una gestión integral de un paciente o ciudadano que está en el centro del sistema que se relaciona a través de múltiples canales indistintamente en función de dónde esté o de lo habituado que esté al uso de cada uno de ellos y que eso no le impide relacionarse sin tener de manera transparente viajando por los distintos niveles asistenciales, pero sin tener por qué saber si esto me corresponde ir a primaria, me corresponde ir a especializada, sino simplemente me siento acompañado en mi cuidado y realmente voy a poder hacer con ello una, voy a poder realmente ser más proactivo en la gestión de mi propia enfermedad y voy a estar mucho más tranquilo. Sin olvidarnos de la parte social, la teleasistencia en el entorno social es algo habitual desde hace muchísimos años y estamos hablando de incorporar este concepto en el sistema sanitario o incluso aprovechar recursos de atención domiciliaria y de teleasistencia que ya existen en el sector social para poder hacer todo esto mucho más eficiente. Por eso el punto de vista de Telefónica es de coordinación social y sanitaria para poder realmente hablar de un sistema que realmente sea sostenible y donde los recursos vayan y se dediquen a lo que realmente requiere la atención en ese momento. ¿Cuántas veces se desplaza un recurso social a una urgencia que al final resulta ser sanitaria con el coste que ello conlleva y el tiempo que pierde la persona a la hora de ser atendida en el hogar por el recurso que debería haber acudido el sanitario en este caso? La transformación del modelo implica un cambio que no está exento de dificultades por eso Telefónica está tratando de impulsar este cambio de apoyar a lo que es las organizaciones sanitarias en todo este proceso de transformación donde creemos que nuestro conocimiento de las tecnologías puede aportar una nueva forma de ver cómo podemos relacionarnos y cómo gestionar recursos que tienen que llegar al hogar de una manera eficiente, coordinada y eficaz. Como decía antes también Ignacio, el centro de innovación de IMAX de Granada lleva muchos años probando cómo la tecnología puede ser útil gracias al Living Lab donde incorporamos pues a ciudadanos para opinar sobre los niveles de usabilidad de esas tecnologías y demás y a día de hoy pues efectivamente hay servicios como el de telerehabilitación que permiten hacer una rehabilitación de rodilla en casa como si estuviéramos siguiendo un videojuego. No es mucho mejor esto que intentar entender qué es lo que pone en el papel que me dio el médico rehabilitador cuando me dio el alta que me dijo muy rápidamente porque tenía que atender a otro paciente que entraba en ese momento y que cuando llego a casa ya no me acuerdo, pasa un mes, vuelvo a la consulta diciendo que la operación ha ido fatal y resulta que en realidad es que hay unas adherencias porque no he hecho bien la rehabilitación. ¿No es más eficaz un sistema que permita desde el centro hospitalario dar soporte en mi casa a esa rehabilitación y garantizar que la estoy haciendo correctamente? Esta es la reflexión que quería trasladaros, espero que sea de utilidad y trasladaros también que Telefónica en lo que es el apoyo a la transformación del modelo sanitario pues tiene una apuesta firme y podéis contar con nosotros para ello. Gracias Silvia. Necesidad de cambio, necesidad de transformación del sistema, aportación de la tecnología, visión de Telefónica. Ahora nos llega Ricardo Devis, el orador que cerrará esta mesa redonda hasta la fase de preguntas. Ricardo es experto en TIC como consultor, como implementador de tecnologías de la información y la comunicación en diversos sectores. Es experto en soluciones de e-administración, comunidades online, relaciones de la administración con la ciudadanía, con diferentes asociaciones y comunidades a través de las redes públicas. En este momento él es asesor para estrategia y comunicación del consejero de Sanidad y Consumo del País Vasco. Yo creo que él nos trae la experiencia concreta de aplicación de TIC en un sector muy concreto de pacientes y de asociaciones de pacientes en el País Vasco. Así que Ricardo, es tu turno. Gracias. 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 A ver. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. De lo que yo voy a hablar es del ejemplo práctico. ¿Cómo estamos haciendo concretamente en el terreno digital en distintas áreas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Euskadi y qué decisiones se han tomado respecto de los problemas que se han planteado antes? Ignacio ha planteado un marco genérico de aprovechamiento de las TIC. Silvia ha hablado de la necesidad de infraestructuras y del papel de las empresas en esto. Bien. Nosotros en Euskadi contamos con una estrategia específica para lidiar con la cronicidad. Son 14 proyectos organizados en 5 grandes líneas. Y bueno, sobre esto hay un sitio web de cronicidad, pero necesitamos una estrategia digital diferenciada. El problema que nos encontramos es que no existe ninguna estrategia concreta digital en temas de salud. Básicamente lo que encontramos en todos los lados son muchos, muchos pilotos, muchísimos pilotos y más pilotos todavía. Es decir, experiencias sueltas que si bien pueden resultar prácticas por sí solas, no se sabe cómo funcionarán cuando se integren. De ahí la necesidad de Living Labs que se ha comentado antes. ¿Qué necesitamos? Una dirección clara, por un lado. Una arquitectura sólida que permita relacionar todas las partes, todos esos pequeños pilotos fragmentados. Y sobre todo una respuesta para cada uno de los actores y grupos de actores que participan en el sistema sanitario. Respecto de la dirección, le hemos denominado Responsive Health y Health que da respuestas concretas. Para la arquitectura hemos elegido principios arquitectónicos de diseño basados en patrones, en concreto en el orden orgánico. Y respecto de la respuesta para cada uno de los grupos, nos hemos basado en el comportamiento. Bien, la verdad es que no hay ninguna definición aprobada de Health. La Organización Mundial de la Salud habla de TICS, Health, es decir, salud más cosas electrónicas. Por otro lado, revistas médicas hablan de cambio de estado de ánimo, propósitos, uso de las tecnologías de forma emocional. Pero no hay un acuerdo sobre qué es realmente Health. Así que cada uno va a su bola y el campo es para todos. El problema es que si queremos desarrollar una estrategia sólida en la que podamos medir los resultados, necesitamos algo más que esto. Necesitamos encontrar una dirección a la que aplicar todos nuestros esfuerzos. Normalmente, cuando se habla de Health, uno entiende que el I de Health debería ser el I de Health. Al final deberían estar integrados, no debería haber diferencia. Si nos van a prestar asistencia sanitaria, pues nos da igual que sea vía electrónica o que nos llamen por teléfono, debería estar integrado, ¿verdad? El problema es que actualmente casi todos los proyectos se sitúan en un estado de salud más E. Es decir, lo mismo, pero además por Twitter, además por correo electrónico, sin ninguna variación esencial sobre el modelo de comportamiento. Es decir, los médicos se comportan exactamente igual y los enfermos también, los pacientes. No han cambiado los modos. Así que el proceso que nos parece demasiado simplista que se da en la mayoría de proyectos es que de la salud, si le añadimos suficiente parte de, en un momento dado, de forma mágica, se convertirá en una salud integrada. Bien, no es así. Cuando se añade la parte eléctrica a las cosas no tienen por qué cambiar y la adición de características funcionales electrónicas no va a hacer que el resultado sea distinto. Hay una parte ahí mágica que no sabemos cuál es y que impide que podamos medir bien el proceso. Hay muchos pilotos que utilizan protocolos electrónicos, herramientas, herramientas para compartir información, herramientas para llegar antes al paciente. Pero no sabemos cómo eso va a conseguir una salud integrada. Más allá, ya digo, de añadir más azúcar electrónico. Necesitamos poner algo de orden en esto. Así que hemos introducido un estadio intermedio. Esa parte nebulosa, nosotros entendemos que sí que tiene una concreción si en lugar de querer hacer algo general para todos, que no va a funcionar, intentamos hacer algo que funcione para los grupos de interés dentro del terreno de la salud. Queremos pasar del discurso sanitario o de salud a la conversación. Ese es nuestro interés. No usar herramientas que utilizan de gemas conversacionales, como Twitter, Facebook, redes sociales y demás, para intentar meterlas en el discurso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tiene que cambiar algo más. Oye, cada vez que le doy a esto me da la corriente, eh. Bien, eh. Así, eh. Interesante. Bien. Además, el pivote nuestro para hacer todo esto ha sido la cronicidad, porque se lleva, como veis, pues el 80% del esfuerzo y casi el 80% del gasto sanitario. Así que, para nosotros, dije, el CES, por un lado, responde, conversacional, adaptado a los actores del sistema de salud, y por otro lado, sostenible, porque se centra precisamente en esos aspectos que ocupan más esfuerzo y mayor coste financiero. Bien. La arquitectura. Necesitamos balancear las necesidades centralizadas con las necesidades particulares. Ese es un tema difícil. Así que hemos cogido las ideas de Christopher Alexander, famoso en patrones de diseño y software, y las de Alan Cooper, famoso en diseño e interacción. A ver, necesitamos saber cuáles son los objetivos de verdad de cada uno de los actores, no lo que nos cuentan que quieren. Este es un ejemplo clásico de diseño, en el que el primer individuo quiere ir rápido, con lo cual un descapotable le iría bien. La segunda, segura. Y el tercero, robusto. Si el usuario elástico existiera, la solución sería más o menos esta. Así son los sistemas de salud normalmente. Son unos trastos que por piezas parece que funcionan, pero en realidad no satisfacen a casi nadie. Es decir, dejan bastante que desear en conjunto. Claro, el problema es que si atendemos a las necesidades es así. Si atendemos a los objetivos reales de cada uno, la cosa cambia porque cada uno necesita algo distinto. El primero era ligar, no un descapotable ni rápido. Claro, entonces la solución esta no les vale. Y el último si es para transportar troncos, pues tampoco. Así que, hemos desarrollado un esquema donde por un lado, ver la parte azul, se va a dar la relación entre profesionales y pacientes. A la izquierda se va a dar la relación entre profesionales solo. Y a la derecha entre pacientes solo. Fijaos que hemos probado y hemos examinado cómo hacen en la mayoría de sistemas de salud. Y de forma curiosa, los pacientes que están en un sistema en el que participan médicos, aunque estén separados, no quieren participar realmente ni formar comunidad. Quieren alejarse de él. Por una razón emocional, ¿eh? Así, por eso se forman comunidades de usuarios, aunque se les dé derecho a usar comunidades dentro de los sistemas de salud que finalmente no son usadas. De igual manera, todos los sistemas de salud, por ejemplo, de España, tienen comunidades para profesionales que casi ninguno usa. Y utilizan herramientas de fuera mucho peores, por alguna razón, que ahora discutiremos. Y obvian aquellas que han costado muchísimo dinero del propio sistema de salud centralizado. ¡Ay! Me he ido mucho. Vamos para atrás. Aquí. Estamos aquí. Bien. Eso es. Así que nuestros drivers arquitectónicos son el orgánico, para pacientes profesionales la integración, para profesionales solo la habitabilidad y para pacientes crónicos la infinidad emocional. Muy mal de tiempo, ¿verdad? Pues voy a ir muy rápido. En cuanto a la interacción profesionales-pacientes, se trata de integrar sistemas, integrar la web, dar cita médica a través del teléfono, también dar consejo médico a través del teléfono, redes sociales, acercarnos a la ciudadanía a través de las redes sociales también. Estamos incorporando cada una de las organizaciones de servicios a estas redes. y, además, alimentados por los proyectos de cronicidad. Bien. En cuanto a los profesionales, como os decía, ningún master plan les viene bien, porque notan que sus decisiones no tienen ningún impacto en ese master plan, aparte de que consideren que ese plan maestro, normalmente, al no contar con ellos, no tiene visor de funcionar, ni saben por qué va a funcionar realmente. Así que les parece que son edificios poco adaptables. Necesitan un sentido de propiedad. Por eso muchos utilizan herramientas que no son las de sistema, para, aunque sean peores, sentir que lo que tienen es lo que desean realmente. En nuestro caso, lo que hemos instalado es como un mall comercial en el que las organizaciones de servicios profesionales pueden adaptarse, pueden crear su sistema, pueden ser administradores y, a la vez, pueden compartir en un agora lo que quieran. Con lo cual, tienen una personalización extrema, la administración y las posibilidades de generar grupos de trabajo ad hoc y demás. Voy más rápido, ¿eh? Esta fue la primera comunidad. Esta tarde, de hecho, van a hablar de ella. Por último, en el caso de los pacientes, el driver ha sido las emociones en lugar de las patologías. Hemos desarrollado un sistema que permite generar afinidades en redes sociales a través de estados emocionales y no de la enfermedad en sí. Esto se ha probado con diferentes patologías. De esta tarde se hablará también y funciona muy bien. De hecho, ya está funcionando. Estas son transversores, los que van más allá de la enfermedad, reflexivos, aquellos que, para los que la enfermedad representa un peso importante en su vida, normalmente necesitan soporte. Los que dan soporte, pueden ser familiares, cuidadores, los sintomáticos, que normalmente necesitan información. Independientemente de si yo soy diabético o soy hipertenso, cuando tengo algún síntoma necesito información ya. Y la ansiedad que me produce eso hace que genere, que tenga cierta afinidad con los que buscan lo mismo. Y si necesito ayuda, pues me pasa igual. Da igual que tenga un niño con diabetes, que tenga un niño, fijaos, con cáncer u otros problemas. Al final, los estados emocionales en los que nos encontramos son distintos. Fijaos que tenemos, por tanto, un enfoque para profesionales, la asistencia, digamos, la prestación de servicios sanitarios, otro enfoque para profesionales y otro enfoque distinto para pacientes. Esta es la red de pacientes. De hecho, esta tarde se verá. Al final, tenemos una respuesta para cada grupo e incluso hemos creado un gráfico aún más grande, en el que hemos metido estructuras investigadoras, relaciones con otros ministerios, otros departamentos de gobierno, empresas, corporaciones, centros tecnológicos y universidades. Una ya muy gran picture. Rigel. Y con esto acabo, que ya creo que me ha ido bastante el tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido visión global, visión de la praxis entre medio tecnología. Yo no sé si en la audiencia tan conectada que tenemos alguien ha tenido una experiencia como e-paciente o e-provedor del sistema y la quiere compartir con nosotros. Y si no, yo por lo menos tengo una pregunta para hacerles a los tres. ¿Alguno de nuestros súper conectados...? Ah, sí, perdona, que no te veía. ¿Tenemos otro micrófono? Este. Hola. Hola a todos. Yo es como e-paciente. Yo lo que me estoy encontrando es que, como e-paciente, muchas veces, cuando intento bien pedir cita en mi médico o intento buscar una serie de información, siempre la tengo que buscar, por ejemplo, bajo el mismo explorador. Si yo utilizo otro explorador diferente, no me sirve. Si utilizo, a lo mejor, un sistema operativo diferente del que es el Windows, depende en qué página me meto, no me sirve. Un poco tengo que crearme, por así decir, mi propio sistema de e-salud para poder interactuar con lo que es, en este caso, de la Comunidad de Madrid, que es donde soy. Creo que sí hay cosas que se están haciendo muy interesantes, pero creo que, desde el punto de vista de que se tendría que mirar más la usabilidad y la accesibilidad a esos medios que se están poniendo en marcha. Porque, realmente, a una persona que está enferma, si nos cuesta cinco minutos, diez minutos, estar mirando algo, al final, hombre, no puedo decir porcentaje porque no aceptaría. Pero sí estoy segura que, en la mitad de los casos, lo que sucedería es que apagamos el ordenador y nos vamos a buscar la cita personalmente o por otros medios. Entonces, creo que tiene que ser algo más accesible a lo que es el público, algo que no nos cueste tiempo. Y, por ahora, no he encontrado eso. Ojo, a lo mejor es que no he buscado bien. Me extraña porque me paso el día conectada, pero a lo mejor es que no he buscado bien. Creo que se necesita más gente que se vea la usabilidad, que no solo nos miremos el ombligo como proveedor. Yo vengo de una empresa proveedora y, entonces, cuando somos proveedores, que nos miramos el ombligo, si a nosotros nos funciona, nos tiene que funcionar a todos. Y si nuestros analistas dicen que es la mejor idea, es que es la mejor idea. Pero no, hay que irse al otro lado. Y es lo que yo creo que, actualmente, en grandes proveedores es lo que está fallando. Que no se ponen en el otro lado. Que, realmente, los testers no tienen que ser gente de tu propia empresa, sino, a lo mejor, tienes que coger a un grupo de los 15 o 20 abuelitos o señores o chicos que están esperando en el ambulatorio X y ponerles a probar tu sistema. Si ellos te dicen que ese sistema está bien, es cuando realmente puedes sacar ese producto a la calle. Muchas gracias. ¿Quién de los tres recoge el reto? Ignacio. Creo que es muy apropiada esa reflexión. Las administraciones públicas, y yo me considero administración pública en tanto que representante de la Universidad de Granada, tenemos un doble discurso. En primer lugar, estamos haciendo o decimos hacer esfuerzos en la utilización de plataformas libres. La Universidad de Granada, en concreto, tiene una oficina de software libre que se encarga precisamente de esto. Es decir, hay un plan estratégico en el que nosotros estamos promoviendo la apertura o la utilización de programas de código abierto. Pero lo que ocurre es que frente a esos esfuerzos que ponemos sobre el papel, la realidad nos lleva a lo contrario. De tal manera que, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, y aquí también tendríamos que hablar de la e-administración, pues, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de firma electrónica que es imposible realizarlos si no es con el navegador que todos sabéis. Con lo cual, estamos en una curiosa disyuntiva. Y, por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en lo que has mencionado anteriormente. Es necesario tener en mente el usuario final del producto. Y el usuario final del producto no es un ingeniero informático, sino es alguien que tiene una limitación, pues, bastante llamativa en lo que se refiere a sus recursos en relación con la informática. Esto es un poco lo que pasó al principio con el diraya que he mencionado, que dio tantísimos problemas, porque no era fácilmente accesible para la mayoría de los usuarios. Y requirió un gran esfuerzo de aprendizaje por todos los profesionales sanitarios. Una vez pasado, se ha revelado como una herramienta muy útil. Pero no estamos haciendo una identificación correcta de los grupos a los que las aplicaciones van dirigidas. O, por lo menos, no suficientemente, en mi opinión, y comparto la reflexión plenamente. Un poco por alusiones a la industria, comentar que una operadora en el acercamiento que hace a lo que es la sanidad, precisamente, lo que vemos desde fuera, y digo desde fuera porque las operadoras, sí, dotamos de las infraestructuras de comunicaciones al sistema, pero hasta ahora no hemos sido un proveedor destacado dentro de lo que es el sistema sanitario, si lo vemos desde lo que es el concepto tecnologías de la información y comunicación como algo global. Y nuestra aproximación, precisamente, lo que creemos que es el gran reto pendiente y en lo que precisamente estamos intentando ayudar al sistema, es precisamente en lo que es la interoperabilidad. Lo que es los proveedores TI habituales, pues, efectivamente, tienden a esa compartimentación y en una época de bonanza donde los recursos igual, pues, eran otros y se gestionaban de otra forma y donde también las tecnologías, porque pongámoslo en contexto, cuando empiezan muchos de estos sistemas, pues, daban para lo que daban a nivel de lo que es realmente interoperabilidad, pues, limitaban lo que era realmente facilitar esa accesibilidad y esa usabilidad. Para una operadora de comunicaciones donde, si tú te comunicas por teléfono, da igual que estés hablando con España, China, que pasas por un montón de redes sin enterarte y por un montón de sistemas operativos, digamos, por llamarlo de alguna forma distintos y compañías distintas, sin que el usuario se dé cuenta. Eso es un poco el reto que hay, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sector sanitario y es donde estamos poniendo, precisamente, nuestro know-how desde esa perspectiva para poder acelerar todo ese proceso de accesibilidad. Mi segunda intervención era para ti, creo que te llamas Isabel. Silvia. Ah, perdona, Silvia. Yo vengo de un proveedor, ¿vale? Además, he trabajado con Telefónica bastante, con Movistar trabajamos bastante y yo creo que hay un problema con lo que son las operadoras de telefonía móvil, que, por un lado, nos estáis vendiendo a todo el mundo, que es la era de la movilidad, de las tabletas, de los teléfonos móviles. Cada vez se vende más ese producto, ¿vale? No hace falta nada más que ver las tiendas, ver los anuncios, ver a la gente por la calle. Ya es muy raro ver que alguien lleve el simple Nokia de toda la vida que era para llamar y eso casi lo lleva mi abuelo, nada más, ¿vale? Entonces, yo ahí tengo una pregunta. Vosotros un poco os parapetáis en que como proveedor no podéis hacer mucho. Movistar subcontrata casi todo lo que hace, más que nada porque me subcontrata mi empresa. Entonces, si por un lado estáis vendiendo la movilidad en las tabletas, ¿cómo es posible que en un HTC ninguna página de salud de la Comunidad de Madrid se vea normalmente? Es que ahí, entonces, veo que tendríais que despedir a todos los testers que tenéis. Sinceramente, porque es que que no se vea ninguna... Me parece raro que, oye, perdóname, que a lo mejor en Barcelona se ven todas fabulosas y las del País Vasco se ven con una nitidez bárbara, pero las de Madrid me ha puesto una cena contigo donde quieras que no. ¿Ahora? No acepto la apuesta porque la pierdo seguro. Precisamente es lo que os comentaba en la presentación. El gran reto ahora mismo es la movilización de esas aplicaciones. A día de hoy se han desarrollado sistemas enfocados realmente a lo que es PCs. Y precisamente el esfuerzo que está haciendo Telefónica en este momento para, precisamente, por supervivencia incluso, para generar más tráfico en la red, que es de lo que realmente vivimos, estamos fomentando el desarrollo de aplicaciones en movilidad y por eso es lo que comentábamos, que cuando se nos acercan los usuarios, o sea, lo que es el sistema sanitario, lo que nos piden muchas veces y es lo que nos llama la atención y es en lo que estamos focalizando los esfuerzos en ayudar en la consultoría de movilización de aplicaciones, es que quieren lo mismo que tienen para un PC, para una tableta y, realmente, pues en una caja de este tamaño lo que cabe de manera bastante complicada. Entonces, precisamente el foco que hay ahora mismo es en esa movilización porque lo que vemos es que, realmente, cada vez las necesidades son más de ubicuidad dentro de lo que es el sistema. Rápido, por favor. Me quiero ir a comer ya. Y nos cierran el chiriquito, además. No, no, esto es muy rápido. Que si lo que estáis intentando es hacer eso, creo que una de las cosas que se tendría que plantear vuestro departamento técnico o de arquitectura, más bien, es la base. Según tenéis la base ahora, creo que es muy, muy difícil poder conseguir esa movilidad y que esa movilidad que hablas sea realmente efectiva al 100%. Creo que hay un problema de arquitectura y de estructura de base que creo que debería solucionarse. Si no, me temo que, posiblemente, seáis, pues, por desgracia, lo que ha sucedido con BlackBerry. Sí, yo no sé si, no, todavía no tengo más preguntas. No, yo no sé si las preguntas son para la operadora o son para el propio departamento de sanidad del Gobierno de Madrid. Yo tengo una pregunta mucho más, no sé si seminal, y es, ¿habéis hablado de insostenibilidad del sistema? ¿Habéis hablado de reducción de costes? Yo pensaba que todo esto nos iba a ayudar a vivir más, a vivir mejor, y que esto no era una cuestión de reducir los costes, las inversiones. ¿Qué hay de uno y qué hay de otro? ¿Esta es una cuestión de reducción de costes porque estamos en crisis o es que realmente las TIC son el, bueno, el santo grial del sistema de salud, el sistema sanitario y todos los que estamos aquí, pues, vamos a ser capaces de vivir no solo más, sino en mejores condiciones? ¿Quién? El médico, el... Yo quiero que partamos de una premisa. Es decir, los economistas siempre hablan de oferta y demanda. Los médicos, hablamos, tenemos otra percepción. Es decir, el sistema sanitario, para los médicos, nosotros pensamos que la oferta nunca va a satisfacer la demanda. Por una sencilla razón. Y es que la gente tiene la manía de no querer morirse. ¿Qué le vamos a hacer? Y, por lo tanto, nosotros tenemos que estirar el sistema porque a más recursos que tú proporciones, eso alimenta nuevamente la demanda. ¿Estamos viviendo más? Pues sí, estamos viviendo mucho más. La edad media española, en este momento, es la segunda del mundo. Con uno de los índices más bajos de mortalidad infantil del mundo. Pero, en mortalidad, estamos en este momento en el número dos después de Japón. Y, especialmente a las españolas, no hay manera de matarlas. En este momento, la esperanza de vida está en 84 años y medio. Luego, tenemos que llegar a 84 años y medio, pero con una calidad de vida. Y, por eso, es por lo que es necesario redefinir el concepto. Porque no es una cuestión de costos, que también, pero es como hacer sostenible el sistema. De tal manera que hemos llegado a un punto de desarrollo que tenemos que mantener y que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque la demanda que tenemos los médicos va a seguir incrementándose siempre. Siempre. Y, por lo tanto, hay que ingeniárselas. Y, en estas ingeniárselas, está la introducción de las TIC, que yo entiendo como muy prometedora. De momento. A nivel prometedor. Os lo digo también. Porque me gustaría que fuéramos más allá. Por ejemplo, el asunto de la digitalización de historias clínicas. Es decir, en los hospitales se maneja todavía una cantidad de papel impresionante. ¿Por qué? Porque los sistemas de digitalización no son todavía suficientemente fiables. Y necesitamos llegar ahí. Porque eso eliminaría una cantidad de recursos burocráticos de enlentecimiento de la atención al paciente tremendo. Pero no es solo una cuestión de costos. Es mejorar la atención al paciente. Menos mal, Ignacio, porque el economista era yo. Yo estaba ya preocupado. Digo, si el médico tiene la visión del economista, no sé qué va a ser del sistema de salud, ni con TIC ni sin ellas. Bueno, yo creo que nos lo habéis aclarado muy bien. Como se trata de que no desfallezca nadie y que esa larga vida se haga también en mejores condiciones, pues gracias a todos. Gracias, Ignacio, Silvia y Ricardo. Y gracias a vosotros. ¡Nos vamos a comer!